Música El mundo los quiere, los quiere, me quiere Mejor a mí me empezó a mover Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música lo tiene fuerte bailando Y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Sé como si, sé como ça Más chéri, no, 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 no Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, te gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Eso se fue mundial No le bajamos, más nunca paramos Es otro palo y vamos ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buche la tecla ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, el juego ¿Y dónde está mi gente? No le bajamos, más nunca paramos Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le van Y que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gante? Me fue a poner el atleta ¿Y dónde está mi gante? Sí, 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 sí Un, dos, tres, vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!